Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Gente con Voz a través de SNC Telebroproducciones. Qué bueno que están con nosotros. Yo soy Sugei Patiño, yo le doy gracias a Dios por este maravilloso día, por estar con ustedes y poder compartir con los mejores televidentes que son ustedes. Recuerden que estamos también a través de Facebook Live en nuestra página SNC Tuluá Channel Plus para que ustedes también nos sigan y por supuesto puedan compartirlo en sus redes sociales. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado, se trata de Marcelino Ayala Ocampo. Bienvenido, él es el candidato por el partido Convergencia Tuluá Humana, conformado por Colombia Humana, UP y FARC. Bienvenido a Gente con Voz. Muchas gracias Sugei, que Dios lo bendiga por esta gran oportunidad para saludar y comunicarme y socializar mis proyectos como candidato a la alcaldía con dos tulueños, tulueñas y toda la región. Bueno, cuéntanos un poquito de su historia porque, a ver, su papá fue Marcelino Ayala González, alcalde en 1971, ¿no? O sea que usted tiene ahí una vena... Me siento muy orgulloso, esa es mi escuela, tengo profesor propio, de allí nació la inducción por la política, desde muy niño yo le ayudaba a mi padre. En ese tiempo era el Frente Nacional, el Frente Nacional es donde se tornaban conservadores liberales para lograr mantener la paz, porque hubo una violencia partidista. Luego vino la violencia de las disidencias por los gobiernos y aparecieron los grupos armados y todo eso y ahora yo me constituyo en un Benjamín entre derecha e izquierda y liderando la izquierda. Ahora, mi padre dejó un legado muy importante que es que yo trato de divulgar, inclusive por eso entré a ser parte del Centro de Historia de Tuluá, tratando de reconstruir esa historia de mi padre. En ese tiempo era presidente Misael Pastrana y Marino Rengifo era el gobernador, él era alcalde. Se logró cosas que lo volvieron pioneros a nivel regional y nacional. Por ejemplo, crear una universidad municipal que nunca se había creado en Colombia, con un objetivo muy social de ayudarle a las familias más pobres que difícilmente podían irse a la capital, a cualquiera de las capitales donde están las universidades. Tuluá fue pionera en ser la primera ciudadano capital con universidad pública y de origen municipal. En eso contribuyó mucho Grajales y el doctor Céspedes Marín. Inclusive se logró un gran desarrollo en ese tiempo porque se alinearon todas las estrellas, había una bonanza cafetera y la región es cafetera, está Sevilla, está Ceilán, está Trujillo, está Río Frío. Y todos esos campesinos que disfrutaron la bonanza se vinieron y mi papá coincidencialmente en esa época fue uno de los pocos alcaldes de la región que inició con un plan maestro de acuerdo de cantarillado para poder que hubiera desarrollo urbanístico. Qué bueno. Tuluá era una ciudad-pueblo y quiso volverlo ciudad-ciudad. Y eso fue lo que permitió que aparecieran construyendo en el Príncipe, en el Alvernia, Nueva Alvernia, Porvenir, Farfán. Bueno, una mezcla de barrios muy selectos y barrios muy populares. Y él combinó eso no solamente con la iniciativa privada de los Guevara, etcétera, de los cafeteros, sino que también él puso su granito de arena. Primero con el plan maestro de cuento de cantarillado y segundo creando el Instituto de Vivienda Municipal que por primera vez es pionero. O sea que fue pionero en muchas cosas. Sí, sí, yo voy a ser pionero ahora en otras cosas. Ya hablamos de eso, tranquilo. Pero síganme contando de su papá porque de verdad que es interesante conocer la historia. Claro que sí. Por ejemplo, ese desarrollo urbanístico de Tuluá que se empezó a modernizar. Tuluá tenía galería, Tuluá tenía matadero, Tuluá tenía instituto industrial, Tuluá tenía gimnasio, salesiano, las madres. Pero, por ejemplo, el hospital Tomás Uribe estaba en Ciernes, no existía sino el hospital San Antonio, que era el municipal. Y gracias a gestión de mi papá, el senador Humberto González, Marino Rengifo, Rodrigo Llorea, etcétera, un clan conservador mixto con liberales, logramos unos recursos. Bueno, logramos eso mucha gente. No, pero usted siente porque usted es delegado. Sí, 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 claro, porque yo ayudé a papá, yo era el mensajero, yo era el que ponía los discos. ¿Entonces era tu cosa en esa época? Sí, yo era el que repartía los volantes. ¿Qué edad tenía, Marino? Yo tenía por ahí unos 12 años. Bueno, entonces pasa y acontece que noto que ese instituto de vivienda municipal, que aún existe, pero las casitas iniciales básicas ya son, eran 100, casitas. O sea, fue el primer alcalde que entrega 100 casitas en la historia de Tuba. Imagínate, y en esa época me imagino que eso vuelvo. Y muy difícil y todo. Y hoy día unas casas muy bonitas. Entonces, si el abogado fue capaz de conseguir recursos para construir el hospital departamental, Tomás Uribe, y logró el plan maestro de acueducto de cantarillado, juegos panamericanos, 10 o 15 escuelas modernas, crear una universidad municipal, plan maestro de acueducto de cantarillado, desarrollo urbanístico en todos los niveles institucionales. No, es una época dorada. Es una época muy buena para durar. Y eso no lo destaca ni siquiera el centro de historia al cual pertenezco. Qué bien. O sea, que tú lo has tenido tiempos buenos también. Excelente. Luego vino una bonanza marimbera, cocaínera y todo eso, pero se volvió un caos. Y ahora estamos retomando todo eso y creo que vamos a hacer un gran aporte. Bueno, ¿y usted qué quiere hacer por la alcaldía de Tuluá? Yo quiero hacer, no por la alcaldía de Tuluá, sino por la Tuluá humana. Yo quiero construir todo ese progresismo que la gente bujante de Tuluá quiere volver realidad. Los tulueños somos muy acogedores, muy... Muy queridos. Muy queridos. Tenemos fama. Aquí, este es un puerto. Sí. Un puerto y por eso aspiro que consolidar la cuestión del puerto. Nosotros somos una de las pocas ciudades no capitales que tiene puerto. Aeropuerto. Aeropuerto. Y eso lo hemos dejado desaparecer. Yo quiero que sea aeropuerto alterno del Bonilla Aragón. Bonilla Aragón logró su éxito y expansión porque se declaró puerto alterno del Dorado. Imaginistán, no tan lejos. Entonces vamos a lograr... ¿Sí se puede, don Macri? Sí, claro que sí. Porque algunos candidatos piensan que no, que eso es mejor darlo quieto, que eso es mejor entregárselo a... Bueno, eso es desconocimiento del plan maestro del aeropuerto. ¿Por qué dice usted que ahí se puede? El plan maestro del aeropuerto, que está en los anaqueles, pues no se saca a relucir porque es que, hijo, le cuesta plata al municipio y le cuesta plata a la nación. Porque es que la aeronáutica civil tiene que meter la mano allí también y en eso vamos a hacer un trabajo. ¿Cómo se haría? Ese trabajo es que junto con la sociedad, el municipio, el alcalde y la aeronáutica civil y sobre todo todos los parlamentarios de izquierda y alternativos como Petro, como Albán, como Catatumbo, como Aida Bella. O sea, hay una playa de izquierda muy poderosa a la cual le vamos a exigir que se solidarice y se continúa que es ciudad por conflicto. Y que si la Naciones Unidas nos declaró como tal y en determinado momento el gobierno nos quiso sacar, pues volvemos otra vez. Hay proyectos productivos, hay reinsertados y fuera de eso todos sabemos que la FARC como fuerza alternativa revolucionaria del común, no la FARC guerrillera, sino la política, el partido tal, y la Colombia humana y la Unión Patriótica pueden ayudar a eso porque desde el Parlamento, desde el Congreso pueden hacer cosas y ellos son los intermediarios en el caso de que yo sea el alcalde para jalonar cosas. Yo le mencioné inicialmente, históricamente, cómo hacía papá para conseguir recursos, no solamente con el gobernador. Y en esa época, digamos, hay que decirlo Marcelino, en esa época había de pronto menos medios, digamos, de transporte, tecnológicos, hoy en día tenemos el WhatsApp, el celular, ¿hay más formas de poder hacer gestión? Sí, por ejemplo, yo antes en las primeras campañas de la alcaldía no era muy visible, en esta era un poquito más visible y creo que me tienen en cuenta y hay una cosa clave y es lo he estado diciendo en las entrevistas y por eso Marcelino es altamente peligroso en esta campaña, altamente peligroso porque yo sé de ciclismo, sé que los líderes con sus equipos allá costosos están liderando el pelotón, pero yo voy a rueda y eso lo sé manejar, yo voy a rueda y yo me considero un tipo muy persistencia, muy fuerte, lo he demostrado en tantas luchas, nunca me he cansado y creo que vamos a lograr el objetivo de ganarles el embalaje. Falta mes y medio en donde cualquier cosa puede pasar. Falta la última, porque ya casi estamos llegando a la última copa, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del aeropuerto. Del aeropuerto. De que usted dice que sí se puede. Que sí se puede. Ahora, es que el tema del aeropuerto no es solamente el aeropuerto, son otras cosas, está vivienda, está educación, universidad, bueno. Sí, pero es un tema muy importante porque, digamos, no todos los candidatos lo tocan y dicen que es mejor darlo como quietecito. Bueno, es que hay un plan maestro del aeropuerto que está guardado y hay que socializarlo, que socializarlo porque es que eso costó plata, el aeronáutico civil contrató esos estudios y esos estudios no se han tenido en cuenta. Yo lo voy a tener en cuenta. Y si toca volver a desempolvarlos y actualizarlo, porque toca actualizarlos, porque es que... ¿Cuál es el proyecto de ese plan maestro? ¿Qué dice? ¿Hacia dónde apunta el aeropuerto? Ese plan maestro apunta a fortalecer el aeropuerto, de que pase de ser aeropuerto de pasajeros a ser aeropuerto multimodal. Pasajeros y carga. ¿Más o menos como el de Cartago? No, mejor que el de Cartago. Mejor dicho, como el de Palmira. Nosotros aspiramos a que sea como el de Palmira. Porque es que como aeropuerto del terreno de Bonilla Aragón nos hace mellizos. Y al hacernos mellizos requerimos ampliar el aeropuerto, mejorar la infraestructura y compartir negocios. Compartir negocios. Negocios de pasajeros, negocios de carga. Pero digamos, don Marcelino, que en años atrás se quiso hacer algún ejercicio o algunas aerolíneas que tenían, digamos, un vuelo diario cada tres días a Bogotá, Medellín. Y esto no sintió como mucho efecto y por eso ese, digamos, ese proyecto se ha gustado. Eso está como en la salud. Cuando no existía la ley 100, a mí me iba muy bien en el laboratorio. Yo inclusive decía, uy, esto está bueno el negocio. Da platica. Da platica. Y se le sirve a mucha gente. Y yo tuve muchos pacientes. Cuando la ley 100, inmediatamente las EPS montaron sus propios laboratorios y quedamos los particulares fuera del negocio. Entonces aquí lo que hay que hacer es incluirnos en el negocio. Y no ser competitivos. Tú lo has estado fuera del negocio de la aviación y de la aeronáutica. Cuestión de como puerto, como aeropuerto. Porque es que no ha habido visión ni en los alcaldes ni en los administradores. ¿Lo ven como un elefante blanco? Lo ven como un elefante blanco. Yo lo veo como una oportunidad de crecimiento social, económico, turístico y sobre todo georreferente. Porque es que nosotros tenemos un BOR que nos sirve hasta para orientar a los demás aeropuertos. De hecho se utiliza. Siempre se ha utilizado. Siempre se ha utilizado. Ahora, la visión está en que nos equiparemos con convenios y que hagamos los acuerdos de declararlo. Es que en eso hay una lucha que hay que hacerla con los congresistas. Por eso lo mencioné. Para todo, para las viviendas, para todo. Y entonces en el caso del aeropuerto de Tuluá, Farfán, Heriberto Gil Martínez. Nosotros si lo convertimos como aeropuerto alterno, inmediatamente va a tener la pujanza que cogió también el aeropuerto de Cali. Pero ¿cuánto le valdría a Tuluá, digamos, recuperar ese aeropuerto? Estamos hablando de infraestructura, de una cantidad de cosas, de ampliación de la pista porque dicen que le faltan unos cuantos metros. ¿Cuánto le valdría? ¿Usted qué casos hace? Eso no le vale a Tuluá, eso le vale al Estado. Y el Estado es municipio, departamento y nación. En eso no me preocupo porque es que mi papá cuando fue alcalde me dijo, bueno, yo no voy a poder reconstruir el hospital, vale 20 millones en esa época y el presupuesto eran 10. Y en esa época 20 millones era mucha más. Oiga, 20 millones valía la construcción del hospital Tomás Uribe y el presupuesto del municipio eran 10. Él era visionario. Entonces, mira, a mí no me preocupa que el aeropuerto cueste 400 mil millones de pesos, que es casi el presupuesto del municipio. No, no me preocupa eso. Es que la gente en común piensa, bueno, piensa con limitaciones. Yo no pienso con limitaciones, tanto así que siempre, a pesar de mis escasos recursos, yo me enfrento al que se presente, al que se presente y creo que lo voy a derrotar. Se ha enfrentado a estos cinco candidatos, digamos... Para aclararle la financiación de eso, es que como deben hacer a través de una ley, como nació la universidad, es que hay que tener el enfoque de dónde se nacen las cosas. Entonces, vienen los recursos por asignación, por obligación del Estado, así sea municipal, departamental y nacional. Así como nació el hospital departamental, nace el aeropuerto nuevamente. Él existe. Ahora es cuestión de arreglar y hacerlo socio de algo. Si lo volvemos socio, es que le conviene el aeropuerto, él se satura a ratos. Claro, sí. Y nos va a mandar carga y pasajeros. Todos estos pasajeros de Cali para acá serían para nosotros. Ah, qué bueno. Súper. Es cuestión de gestionar. Es lo que usted propone gestionar. Moverse y lo sea solamente con la imposibilidad, sino desempolvar esos proyectos y mirar hacia dónde van. Muy bien. Aparte del aeropuerto, ¿qué otras propuestas tienen? Por ejemplo, la universidad. Vamos a rescatar la universidad a recobrar la historia y el sentido de pertenencia de la Universidad Municipal UCEBA. Universidad Central del Valle. Ella fue creada con un objetivo altruista, muy humano, de solidaridad con las familias de los más escasos recursos, las más vulnerables, que no tenían cómo transportar a sus hijos y matriculares en las capitales. Era una universidad más pública, digamos. Verdaderamente pública. Y él, cuando la crea y presenta el proyecto, él cita a sesiones extraordinarias del consejo para crear la Universidad Central del Valle. Ya. Y como tal, fue aprobada por mayoría. El único que no votó fue el doctor Caicedo. Se me olvidan esos momentos. Tranquilo. Conservador. Gran jefe. Y todo por un celo político que porque el rector iba a ser liberal y como que un alcalde conservador iba a dar el poder de una universidad pública a un liberal, a Ernesto Grajales. Pero no solamente fue eso, sino que es que previamente mi papá consultó con el doctor Céspedes Marín y él quería era contribuir como decano de derecho y no como rector. El que se solidarizaba en que el rector fuera a Grajales de mis papás. ¿Tú de acuerdo? Claro, claro. Y a ver, ¿qué le digo yo? ¿Cómo la recuperaría? Usted se va a recuperar como universidad municipal. ¿Cuál es el proyecto? Primero, es que el acuerdo municipal que aprobó el municipio como creación de una universidad central, eso no ha sido derogado. Ahora, la universidad como tal ha estado un poquito estancada financieramente y presupuestalmente porque el gobierno nacional no ha querido reconocerla como universidad porque eso le implicaría 48 mil millones de pesos al año. Claro. Y no los quiere dar. Ahora, lo que nos salva después de tanta lucha ha sido la estampilla por universidad. Sí. Por eso yo digo que voy en mi programa un poquito más allá de lo local, voy a lo regional. Tú lo haces ciudad-región. Sí. Ciudad-región para educar profesionalmente al centro del valle. ¿Pero se está hablando de bajar costos de matrículas y todo eso? ¿O en qué sentido? Lo que pasa es que si logramos con los parlamentarios el reconocimiento de universidad. Tuluá, porque es que usted sabe que toda la izquierda, incluido Petro, él ha luchado y lo hizo oficial con la universidad distrital, que es otra universidad municipal, pero que es distrital. Tiene otra categoría, pero yo digo que la única municipal en Colombia es Tuluá. Ok. Yo sé que ellos me van a ayudar. Si soy alcalde, van a estar satisfechos que un correligionario progresista, Marcelino, logre la alcaldía de Tuluá, porque desde aquí vamos a ayudar para esa presidencia de Petro. Entonces, yo creo que él lideraría en muchas formas de recobrar que sea universidad, bueno, a través de ley. Y fuera de eso, yo he dicho ya en mis encuentros con la ciudadanía y los medios que la universidad central la vamos a financiar recobrando su origen de universidad, no de unidad, para que tenga los recursos. Continuar con los recursos de la estampilla pro universidad y fuera de eso, reglar en el sentido de que la universidad debe ser una universidad pública y sigue siendo pública y el alcalde será el presidente de la junta directiva e irá como debe ir, a dar la cara y a asignar recursos. Tenemos, mi padre asignó inicialmente en esa época cuando habían como 50 alumnos nomás de Derecho y de Sociales o Educación Física, no me acuerdo. Entonces, 2%. De acá, ya hace más de 50 años, no se volvió a asignar ningún recurso. Va a tener que llegar el hijo que conoce el origen de la universidad para asignarle recursos. Ahora, va a tener que asignarle un poquito más del 2%. ¿Y qué quiere decir eso? Que con esa triada de financiación, más que tenemos que regular, y es que los estratos 1, 2 y 3, gratis. 4, 5 y 6, tienen dinerito, paguen. Pero moderado. Sí, volver lo más popular. Es la universidad del pueblo. Ya, muy bien. Una pregunta aquí antes de que me sigan dando sus proyectos, Marcelino, es si usted se movió tanto en el Partido Conservador, ¿cómo llega a esa convergencia de Tulumana? ¿Cómo fue el proceso? Buena pregunta, excelente. Es bueno aclararle a la gente que yo he sido un conservador nacido y criado en una cuna conservadora. Papá, alcalde conservador. Inclusive eso me va a recordar una anécdota. Cuéntame. Cuando el niño, él me regaló una bicicleta. Y yo feliz con la bicicleta, me fui para el centro. Lo primero que hice fue comprarme una calcomonía. Ahí viene que calcomonía compré. Se la pegué. Ni idea. La calcomonía del Che Guevara. ¡Ah, caramba! Casi le da infarto a mi papá. Oiga, mijo, usted no se da cuenta, ¿casi a usted se le olvidó que yo soy el presidente del directorio municipal conservador? Ahí, ahí, ahí. Uy, y mi hijo que me ayuda allá con la juventud y todo, le pega el Che Guevara a su... Y dice, sí, a mí me gusta el Che Guevara y me gusta toda esta cosa con relación al Che Guevara. Ah, qué bien. Oiga, ¿y a usted no le gusta, de pronto, Camilo Torres? Ese es colombiano. Pues que es que el Che es argentino. Y dice, ah, bueno, téngale, doy para que vaya y se compre la calcomonía de Camilo Torres y es que se me va a volver izquierdo. Tremendo, ¿no? Entonces, le digo pues que me fui con la platica a tratar de... Venga, le recibo el... A tratar de conseguirla, ¿no? Pero la verdad es que yo no hice ningún esfuerzo por conseguirla. Ah, no. No. Eso es loco. Y cuando volví, ¿qué hubo? ¿Ya le pegó la calcomonía de Camilo? No, papá, no encontré la calcomonía. Ah, ¿y qué dijo? Ah, pues, ¿qué podemos hacer con usted? Déjémoslo así. Déjémoslo así. Pero muy de mente abierta, a pesar de ser conservador. Sí, sí, mi papá fue muy con pinche mío. Qué bueno. Hay personas que dicen que pronto el doctor Marcelino Ayala en el cementerio debe estar revolcando al saber que el hijo juicio transiciona al progresismo, luego a la Unión Patriótica y ahora es que la convergencia de partidos junto con FARC. Ajá, y apoyando a Petro. Y no, no creo, mi papá era muy demócrata y muy con pinche mío. Él nunca, o sea, siempre me direccionó porque pues ni más faltaba. Los papás direccionan, pero no como para cogerlo y amarrarlo. ¿No le impuso? No, no me impuso nunca. Muy bien. Pero entonces, de acuerdo a esa anécdota y esa historia, entonces, ¿cómo llega usted ahí a la convergencia de la turla humana? Pues eso es lo que le estoy contando. Entonces, resulta de que Petro suena y truena y me informo sobre Petro y sus ideas me parecen fantásticas. Es lo que a mí me gusta. Y empecé a ver que su origen tenía que ver mucho con la Revolución Francesa y que allí nacieron los movimientos progresistas y ahora Petro progresista. Uy, qué bien, y que es como intermedio entre la izquierda y la derecha y me gusta porque... ¿Se ha identificado plenamente? Sí, plenamente, plenamente y sobre todo el progresismo que yo ya lo tenía sembrado. Yo tenía una semilla sembrada antes. Inclusive el culpable es mi papá también. Porque mi papá era muy hincha del senador Humberto González Narváez. Y el eslogan de gobierno y para todo siempre que se discursaba el doctor Humberto González, siendo conservador de derecha, a quien aprecio mucho y fue mi líder, después de mi papá, el máximo líder a nivel nacional para mí. Es que él hablaba de lo que estamos viviendo ahora y de lo que defiendo con la FARC y la izquierda y todo eso, las víctimas. Humberto González era el hombre de la paz y el progreso. Él hablaba de progresismo, siendo conservador. O sea, que usted mezcló como que... El progresismo me nace de Humberto González Narváez, gobernador, es ministro, es jefe del partido en el Valle del Cauca. De modo que mi progresismo no nace de la nada. No es que usted haya llegado a un partido porque le dio un aval y entonces ya usted llegó y aterrizó ahí. No, no. Usted se identifica... Y fuera de eso es que cuando hacemos todas esas transiciones se van consolidando poco a poco porque... Yo llego a lo de Petro y me solidarizo tanto que yo le pido permiso a Petro y a Navarro Wolf que me permitan crear un nodo aquí hace como 12 años. Yo fui pionero en crear el primer movimiento o nodo del progresismo. Inclusive organizé un encuentro departamental. Y más allá, adivine dónde hicimos el encuentro. En la sede del doctor Omar Franco Duque. Ay, Dios mío, esa sí está muy buena. Sí. Y Omar Franco disfrutaba siendo liberal. Al liberal. Que los grupos alternativos, petristas, progresistas, de izquierda, estuviéramos allí. Pero más que todo por amistad conmigo. O sea, por eso yo digo que yo estoy contribuyendo a la paz, siendo un Benjamín en medio de todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Que es que esa transición donde llego al progresismo, después de ser progresista humbertista, paso al progresismo petrista. Y ese progresismo petrista, en donde empezamos a consolidar el movimiento a nivel del Valle y en Tuluá, pasamos a hacer Alianza Verde. Nos juntamos con los Verdes, Partido Verde. Y por orden del mismo jefe, Gustavo Petro, hicimos una convención departamental, eso. ¿Ves? Departamental, luego una nacional. Yo fui delegado y logramos concretar la alianza y ya se creó el partido Alianza Verde. Pero Gustavo Petro no quedó muy amañado porque no notaba como esa solidaridad hacia su meta, que era ser presidente. Les resultaron arandelas a todo eso y dificultades. Entonces, resulta que entonces se retira nuevamente, nos retiramos nuevamente y empezamos la campaña para la presidencia y le ayudamos en Tuluá. Precariamente, no teníamos ni para pagar el arriendo. Habíamos tres, cuatro loquillos y logramos ahí entre todos pagar el arriendo, sacar volanticos baratos de papel periódico, repartiendo todas las noches. Entonces, ahora, no es que nosotros le hicimos la campaña a Petro, no. Él solito hacía su campaña a nivel nacional, pero nosotros le creábamos raíces aquí. Don Marcelino, es que nos sacando el tiempo con usted. Hay muchas cosas que hablar con usted, verdad, muy interesante. Esperamos que vuelvan a otra oportunidad, obviamente. Pero yo le quiero preguntar a usted, finalmente, ¿usted considera que su campaña es la alternativa, la opción, para quienes hoy todavía no saben por quién votar a la alcaldía de Tuluá? Esa es la mejor pregunta. Pero muy breve, porque nos acabó el tiempo. Es la alternativa porque es que estamos en la era de la humanización y de la paz y del progreso. No importa que haya desarrollo urbano si no hay desarrollo humano. No importa que haya desarrollo económico si no hay paz. No importa que haya fortaleza política si hay esclavitud demócrata. Bueno, eso me lo acabo de inventar. Necesitamos que Tuluá, un Estado de Derecho, ve Colombia, un Estado de Derecho, los derechos humanos, que usted me tocó por ahí en alguna oportunidad antes de empezar, es que, como Estado de Derecho, hay que alegar los derechos, hay que defenderlos, hay que pedirlos. Si usted tenga derecho, las cosas no se le conceden así nomás. Entonces, la alternativa está en que las propuestas son viables. La alternativa está en que somos progresistas. La alternativa está en que estamos en la lucha por la paz. Yo soy luchador de la paz y que todas las propuestas son viables en lo social, en lo económico, en lo ambiental. Una universidad que vamos a rescatar para el pueblo, pueblo. Un desarrollo urbano que vamos a rescatar con los planes de desarrollo de vivienda e interés social con 4.000 viviendas. Y retomar otra vez el Instituto de Vivienda Municipal. Un desarrollo humano para los grupos especiales, adultos mayores, juventud con políticas públicas de juventud, de víctimas, desarrollo rural. Y sobre todo, el volvernos no solamente ciudad-región, sino una ciudad internacional. Si somos de izquierda, y la izquierda tiene tanta acogida en Rusia, tanta acogida en la China, con los japoneses y hasta con Inglaterra, que he sido uno de los garantes del proceso de paz. Entonces, miremos la posibilidad del desarrollo económico con masiva producción de empleo, con la tecnología y la ciencia inteligente de la computación, de los sistemas y la tecnología. Don Marcelino, ¿qué números está en el tarjetón? ¿Dónde quedó? Yo no tengo número. ¿No? No, en el tarjetón están las caras de los candidatos, 6, con Marcelino Ayala. O sea, somos 6, 3 en primera línea y 3 en segunda línea. ¿Y cuál es usted? En la primera, el tercero. ¿El primero? Ah, sí, quedó el tercero en el tarjetón, mejor dicho. Sí, sí. Marcelino Ayala Ocampo, el mejor candidato, el más humano. Muy amable a Marcelino por acompañarnos. Esperamos que nos vuelva a acompañar más adelante, ¿no? Aquí hay gente como vos. Gracias, Sugey. Que Dios lo bendiga. Y a todos los que me escuchan, recuerden que Marcelino es un hombre muy humano. ¿No? En mí van a encontrar un papá, un hermano, un conciudadano y un alcahuete del progreso de Tuluá y un alcahuete de la paz y un alcahuete de la parte de desarrollo social y económico. No solamente regional, sino vamos al paso internacional con el aeropuerto, la tecnología y la ciencia, con las ayudas de los países de izquierda y con los países de derecha como Inglaterra. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Él es Marcelino Ayala, el candidato a la alcaldía de Tuluá por el partido Convergencia Tuluá Humana, que está conformado por Colombia Humana, la UP y las partes. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Gente Como. Ok, muchas gracias.